Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Esta es una nueva idea para navidad y son estos lindos búhos hechos en fieltro y con piñitas naturales. Vamos a utilizar un cúter, unas tijeras, silicón caliente, un lápiz y un marcador. También vamos a necesitar o vamos a utilizar fieltro de colores. Si tú no tienes fieltro puedes utilizar foamy, el acabado es el mismo y se ve súper listo. Y por supuesto nuestras piñas que si no sabes dónde conseguirlas, corre a tu parque o a la plaza más cercana que tengas que allí las vende. Vamos a necesitar para los soportes de nuestros búhos estas tapitas de gaseosa. Y vamos a arrancar con nuestra primera idea. Lo primero que debes hacer con las partes de todos nuestros tres buditos será dibujar cada una de las cositas en el fieltro y empezar a recortar. Para esta primera idea voy a recortar un corazoncito o una formita como no sé, algo en forma de pretzel puede ser y también voy a cortar dos alitas que serán como la forma de una gota más alargada. Así como lo puedes ver ahí y pues ahora lo voy a cortar. Así me quedan mis figuritas y ahora voy a tomar este fieltro gris y voy a pasar mis mismas alas. Voy a calcarla, la voy a pasar ahí y voy a cortarla un poquitín más grande para que sobresalga cuando las pegue. Y se vea como un efecto de colores de ala. Así es como nos quedan y ahora con este fieltro amarillo voy a cortar la parte de los ojitos, voy a hacer dos circulitos. Les quito las esquinitas, trato de perfeccionarlos y con este fieltro naranja voy a hacer los piquitos de mis búhos. Ahora voy a cortar la parte de la pupila de los ojos, si tú quieres corta de una vez seis pepitas que serían dos para cada búhito. Y así te deben quedar tus piezas, cuatro alas, un pretzel, una nariz, dos circulitos amarillos y dos negros. Y ahora sí vamos a pegarlos. Voy a tomar mi piña y lo primero que voy a pegar es la parte blanca de los ojos, mi pretzel. Y bajo de él voy a pegar las alas grises y luego las blancas. Y a ese pretzel le voy a poner encima los circulitos amarillos y luego los negros. Y nos queda así, luego pongo mucha silicona en la colita y pongo la tapa. Para tapar la tapa debes poner esas pepitas que son súper fáciles de pegar con silicona y ya está, se ve preciosa. Nuestra idea número dos es súper sencilla también. Vamos a cortar nuestras piezas. Que serán dos gotitas o bueno, dos alas grises o el color que tú prefieras. Con estos dos rombitos o la figura que tú quieras, le puedes ponernos de perlas o lo que tú quieras. Dos círculos negros, dos círculos blancos, dos círculos azules y las cejas azules y pues por supuesto nuestra piña. Ahora en este pedacito de foamy blanco lo que hice fue hacer como una especie de molde para poder calcarlo sobre mi fieltro azul y poder hacer las cejas iguales. Así es como nos queda nuestro molde y vamos a pasarla al fieltro. Y luego de esto vamos a doblar y vamos a cortar. Ya acabamos y entonces vamos a empezar a pegar nuestras partes. Primero vamos a poner nuestros ojitos, o sea nuestra parte azul. Y sobre ella vamos a pegar la partecita blanca de los ojos. Vamos a dejar como un espaciosito bien a la parte de arriba y bien pegaditas vamos a pegar ambas cejas. Así en la esquinita de una ceja pego la otra para que nos quede así. Bien, bien pegadito. Ahora pongo mis puntitos negros. Y ya está. Ahora voy a pegar las alas que van justo abajo de los ojos y estas solamente las voy a pegar de la parte de arriba para que la parte de abajo quede volando. Le pego mis rombitos. Ustedes pueden pegar lo que ustedes quieran. La decoración ya es a su gusto. Y así se ve. Y a esta para tapar la tapita, para cubrirla le voy a poner este pedacito de guirnalda. Que me hizo un reguero fatal, no sé. Asegúrenla muy bien para que no se vaya a soltar y no nos vaya a hacer más desastres. Y bueno, nuestra idea número 3. Para ella vas a necesitar dos alas cafés con puntitos naranjas, un círculo con puntitos cafés. Vas a necesitar esta forma como de boomerang. Dos círculos cafés, dos círculos grises, dos negros y un piquito. Yo ya voy a pegar el soporte de mi búho. Y este para cubrir la tapa lo que hice fue ponerle un pedacito de encaje y se ve súper lindo. Y bueno, lo primero que vamos a pegar aquí, como siempre, pues van a ser nuestros ojos. Entonces nuestros dos círculos cafés. Luego los dos grises. Los negros. Y por último, por último, les aconsejo que peguen el triangulito que es como en forma de boomerang. Porque si no va a ser un poco más difícil. Antes de pegar eso, por favor, peguen el pico. Si no, después va a ser muy complicado y nos va a quedar como desproporcionado. Entonces se los recomiendo para que primero le peguen la nariz o el pico. Y luego sí peguen el boomerang. Yo acá tuve que cortarle porque me me ha quedado un triángulo súper grande. Y ay Dios mío, ese enfoque está terrible. Y ahora voy a pegar este circulito que es como la parte del pecho de mi búho. Y luego sí pego las alas. A las alas les puse estos tres puntitos. Y al pecho también le voy a poner tres puntitos. Y bueno mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, no olviden suscribirse. Aquí abajito en el botoncito rojo que es totalmente gratis. Déjenme todos sus comentarios. Y por favor pasen a nuestras redes sociales a visitarnos. Tenemos grupo en Facebook, página en Facebook, todo en Facebook. Así que por allá los esperamos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y les envío un besito gigantesco. Adiós.